Hola amigos de YouTube, yo soy Miguel Fernández En el día de hoy voy a hacer un nuevo video de vuelta Que me voy a juntar con unos amigos Y voy a ir a otra juntada de Planetario Que va a estar de vuelta Paula Colman Va a estar otro showtuber Va a estar algunos cantantes Como la radio Tui Like Cumple un año, van a hacer una juntada Y van a estar los chicos de combate Y otras personas más Y mucha gente va a ver Y bueno, espero que les guste este video Y bueno, que comience este videito Bueno, ahora estoy yendo ¿Cómo se llama? Estoy yendo a buscar unos amigos Voy a tomar el colectivo Y voy a ir ahí Y cuando vayan el recorrido Les voy a mostrar un par de cosas De los youtubers que me van a sacar fotos con ellos Con Paula Colman Y los otros chicos y eso Bueno, ahora voy a tener que cruzar la calle Y tranqui Voy a ir en el Planetario Voy a ir con mi amigo Lucio Y mi amigo Amel Que me van a estar acompañando Que me van a estar acompañando Para ir al Planetario En la juntada De la radio Tui Like Bueno, espero que les guste este video Bueno, ahora voy a esperar al colectivo Debe tardar mucho o seguido Pero bueno, no se Me voy a fijar Hola gente Bueno, acá están mis amigos Saludan Hola Hola, ¿todo bien? Los fui a buscar Porque me olvidé Fuiste a mi casa y volví, ¿no? Y sí Y vamos directo para... Al Planetario Eso A conocer chicas Gente Youtubers Chicos de combate Y muchas cosas más ¿Cómo llamas? Porque me había olvidado la cámara Como dije que lo vi A buscar a mis amigos Acá están Bueno, ahora va a haber una juntada Tremenda de youtubers y cantantes Bueno, ahora... Chicos de combate Bueno, espero que les guste el video Y ahora nos vemos allá Chao Estamos a punto de bajar A punto de llegar A punto de bajar y llegar al... Al Planetario Igual nos falta un par de cuadras Avisame Estamos fijándonos en el mapa igual ¿No? ¿No? Fijate a ver Pero estamos fijándonos en el mapa Igual no nos vamos a perder ni nada Igual nos falta un montón para lo va a pagar Ya sé Tenemos que caminar un par de cuadras y eso Caminando ahora por la calle ¿No? Sí Ya casi llegando Sí Bueno, igual nos falta un par de cuadras ¿Para dónde lo hablamos? ¿Para allá? De derecho ¿No? Sí Lo estamos fijando con el mapa para no perdernos Porque si no... No ¿Derecho? No No No, no No, no No, no Estamos por llegar ¿A dónde? ¿A dónde? Estamos llegando al Planetario ¿A dónde? Estamos llegando justo Nos falta un par de cuadras más y ya estamos por llegar Sí La verdad La verdad el viaje estuvo espectacular ¿No chicos? Sí Estuvo espectacular Bueno, apenas llegamos Le mostramos un par de cosas de... Dale del Planetario y con quien nos sacamos fotos y todo eso Sí Sí Llegamos Llegamos A la Junta de Amel Seguro 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 Amel Sin Cueña para YouTube ¿Quién es? Amel Lucio ¿Quién es? Ahí está Gonzalo, vení a ver Tu novia, ahí no tu novia ¿Dónde está? Amel, saluda a tu chica El personaje ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Ahí está Amel, mirá La defensa de ruedas Vení a ver Uy, perdón Amel Gonzalo, saluda acá Amel Amel, preparo Hola, sí Tienela, tenela Espera que estamos grabando ahora Estamos grabando, eh Amel Gonzalo, saluda La junta, tanto acá Ahí está Amel ¿Dónde está Lucio? Tus chicas, saluda Ah Están todos acá, Gonzalo, saluda Sería Mavela Sería Mavela Tres palabras, tres palabras de la película Tres palabras, tres palabras A ver la primera A ver, a ver Los dos de una hora Jugar No van a hablar Jugar, jugar No van a hablar, no van a hablar El juego de miedo Jugar, jugar 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 así graba tenés no, no, no tiembles, grababa así ahí ahí, no tiembles pero la verdad que yo esperaba va a cambié ahora, va a cambié vamos por el segundo pígalo técnica de la tarde ya tiene la película son tres palabras Y va a ir a entonces, dale. ¡Almón! Entonces ganó foto. Foto, foto ganó. Bueno, gente, ¿qué les voy a decir? Ahora estamos pasándola un rato acá. Ahora vamos a volver a casa. Tranqui. ¿Cómo se llama? En la juntada la pasamos espectacular. Nos sacamos fotos con varias chicas. Nos sacamos con chicas que hacen videos en Instagram, de bromas. ¿Y cómo se llama? Con Gonzalo Soló. Nos sacamos. ¿Conocí a Gonzalo Soló? Yo con Mabel, boludo. Bueno, vino vestido como Mabel. Mabel, boludo. Bueno, si se llama Gonzalo Soló, pelotudo. Es buena onda. Vamos a correr, chicos. Vamos a correr. Sí, vamos a la culpada. Boludo, no te caigas. Casi me mando. Estamos allá. Pará que estoy en el medio, boludo. Pará. Corre, corre, corre. Ya, corre. Corrada. Corra por sus putas vidas. Estamos volviendo un rato igual. Bueno, igual. La pasamos espectacular. Hay una pelota ahí. Pronto. Te digo, tenemos un día maravilloso. Y le voy a mostrar algunas fotos que nos sacamos con los showtubers ahí. Bueno, acá estamos con Gonza, que la rompió. Todo el mundo lo vino a ver, te digo, ¿eh? Un montón de gente vino por Gonza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Yo siempre llamo Mabel primero, querida. Yo soy el principal. Estoy muy bien. Me costó un poquitito de calor nada más, pero tranquilo. Perfecto. Gracias por venir. Chicas, les pido un saludito. Hola. Estamos acá en la juntada. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos pasando bien. ¿Estás haciendo? No, grabando. Bueno, ya estamos acá con Can de Quinta y con Paola Colman. Saluden. Miren las gorritas, qué divinas les quedan. Muy bien. ¿Estamos todos acá? Dale, hasta un rato más. No sabemos hasta qué hora, pero... Gracias. Bueno, acá estamos con Kiki y con Aldi. ¿Qué onda, chicos? Muy bien. Hermoso. Nos han recibido con gorras, con stickers, con buena onda. Con agua. Con agua. Con mango. Con mango. Nos tiraron a mango ahí. Bueno, gracias por venir. Un placer. Los queremos. Gracias. Gracias. Malumo, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos almas y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa.